¡Hola papito! ¡Te amo mucho! ¿Cómo estás? ¡Es grandpa! ¡Te amo papi! ¿Cómo estás? ¡Te amo mucho! Voy a cantar una canción para ti, tu canción favorita papito, ¿ok? ¡Te amo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una vez más feliz día a tu tata i love you papi como estas i love you so much it's grandpa i love you papi